Presentamos, entrevista. ¿Ha planteado algunas opciones o algunos puntos que son importantes para reactivar el sector turístico en el sentido de que se los puede incluir en una ley? Sí, por supuesto. Ayer tuvimos la reunión del Comité Juntos por la reactivación del turismo del Gran Guayaquil, donde le hemos dado la bienvenida para que sea parte integral de este comité al ministro de Turismo, quien ha tenido la buena voluntad de ser parte de este comité que viene trabajando y se crea en pandemia. Y en este comité hemos entregado una propuesta de cosas urgentes que necesita el sector turístico de Guayaquil y estoy segura que el resto de ciudades también. ¿Que se incluya qué, por ejemplo? Porque ustedes están planteando el turismo de reuniones. ¿A qué se están refiriendo con eso? El turismo de reuniones es uno de los que mayor impacto ha causado en beneficios económicos para Guayaquil. Nosotros hemos pasado, desde el año 2017 hemos crecido un 500%, claro, sin contar con todo el problema que nos ha causado la pandemia, ¿no? Pero nosotros pasamos al puesto 16, ¿verdad? De la posición 464. ¿Qué significa esto? Que ha habido beneficios económicos que el sector de la industria de maíz, como así lo conocemos, ha generado en beneficios para Guayaquil. Es importante que este sector esté considerado dentro de la nueva ley que se está generando, Armando, de la ley orgánica de turismo. Porque eso no es parte de la parte turística dentro de nuestras leyes. Es decir, hay que generar incentivos al sector turístico y que de alguna u otra manera, a través de este turismo de reuniones, se vea reflejado, digo yo, el crecimiento o el incentivo o el empezar nuevamente a surgir de la parte turística o fortalecerla turísticamente a Guayaquil. Porque entiendo que en otros países ha dado resultado, concejal. En otros países ha dado resultado y lo hemos visto también en nuestra ciudad, como lo he dicho, incentivos que son importantísimos para el sector, que se incluya al turismo de reuniones dentro de la ley orgánica para que se generen, por ejemplo, certificaciones internacionales que nos permitan tener descuentos el acceso a la participación en eventos internacionales también. Hay toda una industria que crecer grandemente en el turismo más. Hay algunas ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, que también podrían generar eso. Eso es punto aparte, pero me refiero que Guayaquil está dentro de esas ciudades. Y yo creo que la acogida que pudo haber tenido por parte del Ministerio de Turismo debe ser la más adecuada, la más lógica. Hemos visto con mucho beneplácito cómo el Ministro de Turismo ha aceptado las propuestas que ha dado el Comité de Turismo. Yo creo que la visión de él también es muy integral, de trabajar de la mano con el sector privado, de la mano con la empresa pública de turismo de Guayaquil. En el caso específico de Guayaquil, también entiendo que así es con el resto de ciudades. Y es importantísimo este trabajo en equipo. Esta mesa técnica que nosotros por primera vez logramos en Guayaquil y que sigue vigente y que sigue trabajando arduamente, es importante para determinar las acciones que se van a realizar dentro del Ministerio de Turismo, para que ellos consideren a Guayaquil dentro de todo lo que van a realizar. Siempre hemos visto un poco este tema sesgado de promover un poco más ciertos sectores del país antes que la costa. Esto nos ha dicho el Ministro de Turismo que invita a Guayaquil y que desde ya participa en cada uno de los ferias y eventos que el Ministerio de Turismo vaya a realizar, en donde principalmente estén los operadores turísticos para que vendan nuestra ciudad y los productos que aquí tenemos. Ahora, dentro de esta reunión en la que ustedes mantuvieron con el Ministro de Turismo, se habló del tema pandemia, de la crisis sanitaria seguramente, y de los incentivos que hay que darle al sector turístico de alguna manera, a través de alguna ley o algún decreto o alguna situación que el Ejecutivo o el Gobierno lo pueda hacer para levantar al sector turístico. Uno de los principales requerimientos que necesita el sector turístico es la oxigenación financiera. Nosotros necesitamos créditos blancos a largo plazo, una tasa de interés muy baja que nos permita trabajar directamente con el capital operativo, que no represente más caída de hoteles, más despido de personal. Eso es importantísimo en este momento. También lo estamos solicitando dentro de este documento que hemos entregado al Ministro y los incentivos y las exenciones tributarias de al menos cinco años a diferentes tasas. Una cosa es plantearle y otra cosa es que se ejecute. ¿Hay algún periodo que ustedes consideran que se podría poner en práctico, llevarlo a la realidad, este planteamiento hecho por el sector? Bueno, se acaba de decir una realidad que es muy cierta, junto al presidente de Fena Captur, junto al sector privado, hemos exigido al Gobierno que salió todas estas demandas que ya veníamos manejando y conversando hace mucho tiempo atrás y que no hemos visto mayor cambio. Creemos que esta nueva Asamblea tiene mayores oídos al sector del desarrollo del país y uno de esos sectores que se ha visto fuertemente golpeado ha sido el sector turístico. De manera que es importante que hagan conciencia de lo que se necesita hacer, de lo que se necesita aprobar. Creemos y tenemos la palabra del Ministro de tener su apoyo para poder gestionar todo este tipo de incentivos que son sumamente importantes. Quiero agradecerle... Al menos nos ha ofrecido en el plazo de 60 días presentar la Ley Orgánica de Turismo, entonces ya vamos definiendo tiempo y eso es importante y vemos un gran compromiso del Ministro de Turismo. Qué bueno, concejal. Quiero agradecerle porque ojalá se incluya en la Ley Orgánica de Turismo la industria de reuniones que de alguna u otra manera es fundamental, como usted lo ha señalado. Que tenga una buena noche, concejala. Gracias a ustedes. Una linda noche también a todos ustedes. Delipullas, concejal de Guayaquil. Y esta reunión que mantuvo la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil con el Ministerio de Turismo para buscar incentivos en el sector y fortaleciéndolo tras la crisis anterior. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida.